Lo que yo quiero saber de ti, ¿qué es la preferencia? ¿Quieres que su esposa y niña están reunificados? ¿O quiere que su niña está reunificado con usted? Yo quiero que los tres estemos juntos, mi hija también quiere que los tres estemos juntos. En este caso, lo que yo estoy diciendo es que vamos a pelear la deportación de su esposa mientras su hija está reunificada con usted. Y vamos a pedir que el gobierno no deporten a su esposa, pero que está reunificado con usted y su hija en California. ¿Qué información has dado al gobierno? Para la niña me pidieron mi ID de El Salvador o mi pasaporte. Yo di mi pasaporte y di mi dirección donde vivo. Me pidieron también un recibo de mi domicilio donde vivo. Y pues, pues eso es todo. Y una, bueno, eso. Ok. ¿Es posible que con esta información, es posible que ICE puede encontrarte y ponerte en una situación y pueden inseguir que pueden deportársela, eso es, si es posible?